Juan Carlos sufrió el pasado marzo una lesión medular. Mi caso creo que es un infarto medular, que fue agradecido de la noche a la mañana. Yo vivía una vida normal y al levantarme por la mañana, pues que no me sostenían las piernas. Como él, más de medio millón de personas al año sufren una lesión medular. De ellos, cerca de mil españoles al año sufren esta enfermedad como consecuencia de un traumatismo. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente, aunque en los últimos años la tendencia ha cambiado. Han bajado los accidentes de tráfico, han bajado también los accidentes laborales, pero hay otro tipo de caídas y otro tipo de traumatismos que han ido aumentando. Así, celebraba esta mañana el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo el primer día internacional de la lesión medular espinal, con un mensaje claro, prevenir antes que curar. Por favor, cuidado con las embullidas, cuidado con las caídas, cuidado con todo aquello que puede ser una agresión para la médula espinal. Al año se producen en España una media de 30 casos de lesiones medulares traumáticas, la mayoría en verano y en población joven. Pero además de estas lesiones, enfermos de esclerosis múltiple, segunda causa de paraplegia en España, piden más investigación. Para prevenirla tendríamos que saber cuál es el origen. Cuando sepamos qué produce la esclerosis múltiple, la podremos evitar. En el momento en que se evite la esclerosis múltiple, no se llegará a esa lesión medular. Prevenir antes que curar, pero también llamamiento a las instituciones para conseguir que las personas con médula espinal lesionada puedan llevar una vida plena e inclusiva, mejorar la accesibilidad en las ciudades o promover el deporte adaptado.